¡Está volando tío! ¡Hey! Bienvenidos chicos, bienvenidos Estamos de nuevo en Garden Warfare 1 Y bienvenidos otra vez al canal de hoy Vamos a ver si nos echamos una partidita de estas increíbles que nos gustan a todos La verdad es que tengo pensado a ver si sale algo bueno en las partidas de hoy Voy a intentar jugar con los personajes más top que suelo usar yo en las partidas O que más me gustan, más o menos, con los que más cómodos me siento A ver que tal están y que tal me salen las partiditas del día de hoy Así que agradecería un montonazo que dejéis por ahí un grandísimo like y un comentario Por cierto, si alguno os anima me puede seguir por las redes sociales de ahí abajo Que estoy muy activo últimamente en Instagram haciendo el bobo La verdad es que bastante activo Y os podéis unir a nuestro Discord Y si eres nuevo en el canal, te recomiendo que te suscribas al botoncito ahí abajo Que no es que cuesta nada, es gratis Así que vamos a las partiditas del día de hoy Vale, ya estamos en la partidita del día de hoy Estamos, como no, en este juego Y hoy chicos vamos a ir a probar Evidentemente a mis mejores soltados Como son mis mejores personajes Así que vamos a darle cuidado Creo que está disparando aquí una girasol invisible Cuidado Está disparando una girasol invisible que luego ha aparecido Supongo que porque todavía no había cargado el mapa Y me he quedado en plan de ¿Quién me está disparando? Cuidado chicos, cuidado Así como... Wow Vale, vale, vámonos, vámonos antes de que nos maten Nos curamos un poquito Y tenemos otro arriba, mira, mira Arararararara Muérase, muérase Ahí está, perfecto Bien, bien, bien Quiero acción, eh En el video de hoy Quiero acción Quiero darle caña Y que vosotros reventéis el botón de likes Por ahí, ¿vale? Acabo de perderlo No sé dónde está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese crack? Ahí está ese crack Ahí está muertísimo ese crack Yo te reanimo, crack Vámonos ¿Me está dando? No me está dando, ¿verdad? Ahí está Reanimamos Resurrección de zombie por aquí Eh... Mira ahí, ahí, ahí ¡Pum! Muerto Perfectísimo Vámonos, vámonos, vámonos Oh, vamos, vamos Nos podemos regenerar un poquito de vida aquí Vamos a curarnos Aprovechamos el bug Bueno, el bug En verdad es que es un bote De esto de curación Así que perfecto Venga, cúrate, 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 cúrate ¿Cómo echaba de menos, tío? Volver a la de Warfare, tío Es que me encanta Los graficazos que tiene Para su tiempo era increíble También te lo digo, eh No tengo, no tengo aún No tengo aún Ahora sí, ahora sí, ahora sí Tengo fe en que va a asomarse, ¿vale? Tengo fe en que se va a asomar Por favor, asómate Pero no para el otro lado, maldita sea No para el otro lado Espérate Vale, bien Bien, 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 bien Espérate, espérate Creo que no me ha visto, ¿eh? ¿No puedo subir? ¿En serio? Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate ¿Acaba de morir mi compa? Por hacer el bobo, tú Acaba de morir mi compa Por hacer el bobo ¡Pum! Adiós, guapetón Espérate, este no me ve, ¿no? No me ve ¡Hola! ¡Uy, uy, 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 uy! Cuidado, cuidado, cuidado Espérate ¿Subimos? ¿Volamos? ¿Hasta el infinito más allá? No me ha visto venir, chavales No me ha visto venir Es que estoy que lo rompo Estoy que lo regalo Estoy que lo estoy dando todo ¿Vale? Creo que ahí hay un cactus No estoy seguro del todo Voy a asomarme si puedo Si puedo Solo si puedo Míralo, míralo, míralo Está ahí el sucio Está ahí el sucio, tío Está ahí el sucio ¡Cactus sucio! ¡Vámonos! ¿No me ve? ¡Ojo! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Racha de cinco! Es que estamos Estamos ¿Qué arrasamos? Es que no Esto no es normal Esto no es normal Hoy hemos venido a ganar Con los mejores personajes A ganar, maldito sea Y eso es lo que vamos a hacer ¡Vámonos! ¡Racha de seis por ahí! ¡Perfecto! Quiero continuar Quiero continuar Por detrás tenemos peña ¡No! Me han quitado la racha Por la espalda Maldito cactus de hielo Te vas a cagar Vas a ser mío ¿Eh? Vas a ser mío Vamos a por ese Ahí está Vamos Ya empezamos otra vez Empezamos a reventarlos Sé que tienen ganas Y yo también De que esto salga muy bien Gente Así que Vamos a ello Porque Me he prometido Que hoy voy a usar personajes Que más o menos Se me ven bastante bien Para ganar No sé si de aquí Si me subo aquí Llegaría hasta ahí arriba A lo mejor Con un super salto Esto sí que llegaría ¿Sabéis? En plan subiéndome aquí Luego aquí Pero claro Tienes que tener un poquito De paciencia Y que te salga Vamos a ver Podré subir ahí arriba Vámonos Claro que sí Claro que sí Me imaginaba que se subiría así Nunca me he subido hasta aquí Esto es un poquito nuevo ¿Vale? Seguramente con otro tipo de personaje Te vendría mucho mejor A ver Espérate Dime que le da Dime que le da Dime que le da Dime que le da ¡Oh! La gente La gente se vuelve loquísima Chavales Me he vuelto loco yo No se va a volver loca la gente Vale Perfectísimo Mira allí tenemos otro Voy a ir por aquí Por los tejados Hoy vamos a jugar a lo sucio A lo que haría todo el mundo Que juega bien Y que se niega A A que lo maten Chavales Voy a ir a jugar a lo sucio Mira a lo sucio A lo sucio Por aquí arriba tío Sé que hay muchísima Peña por ahí abajo Mira ahí Ese 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 Gozada Gozada total Gozada total Ahí está Por loco El dron Vale Espérate 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 Vamos a tirarle Uff Me he equivocado tío Le he cagado Le he cagado Puede ser que venga por mi Hola crack Vámonos Y llega la explosión hasta a mi Bueno si La verdad es que estaba un poquito cerca Lo he dejado 6 de vida Lo he dejado a un 6% de vida La injusticia Entre injusticias Ya lo sabéis Mis panas Mis cracks La injusticia Entre los injusticias Pero no pasa nada Vamos a ir a por él Igualmente Hemos hecho una buena trayeta Hemos estado jugando de espaldas Sin que nadie nos viera Hemos hecho un poquito de cochinillo Y le hemos pegado una paliza A los lanzadizantes Que vayan por ahí Escondidos Así que Ahora no es el momento De hacerlo menos Sino hacerlo incluso mejor que antes ¿Vale? Así que vamos arriba Mis panas Mis cracks Y vamos a ir a por ellos Madre mía Si está tocadísimo Al fondo tenemos más Creo que estoy viendo ahí un cactus Mira el cactus El cactus no se lo ve venir El cactus no se lo ve venir ¿Se lo va a comer? Si se lo veía venir Si se lo veía venir No compa Compa Mi socio Mi compa Espérate te reanimo yo No te esperabas esto ¿Eh crack? No te esperabas esto Que apareciera yo por aquí A salvarte la villita Vámonos Está el trono arriba Vale se lo cargan Se lo cargan Vamos ahí Vamos a cargarnos Esa Ahí está Ahí está esa macetita Vamos a lanzar Que no nos paren Cracks Mis panas Que no nos paren Vamos a tirar una de estas Uy que me caigo No No muero No muero Pensaba que como iba a caer en agua Iba a decir Ya está He muerto como el de GTA Madre mía Como el TJ No No muerto Vale aguanta aguanta El huye El huye Vámonos Vámonos Espérate Muérete Ahí está Ahí está Ahí está Voy a morir con dos de vida No 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 Increíble Tío Increíble Increíble Como me ha dado No sabía que ni que estaba viendo 30 segundos No No puede ser esto Con lo bien que íbamos Tío Con lo bien que íbamos Corre Corre Mi pana Corre Míralo Pim pam Pim pam Pico y pala Pico y pala Uf Pico y pala He dicho sobre todo Maldición 18 17 No me da tiempo a llegar Si es que soy muy lento Soy muy lento Vámonos Aquí arribota Aquí arribota Aquí arribota No se lo ve Le da Le da Le da Le da Le da Premium Vale No voy a llegar a matar a nadie más No me va a dar tiempo a llegar hasta allá Se acaba la partidita No pasa nada Vale Es una partidita normalita corriente Vamos a jugar otra Claro que sí Pero como primera partida Con personajes que se me dan bien No está nada mal Vale Hemos hecho una buenísima partida Con el soldado Sinceramente Aquí les hemos quedado 12 Hemos quedado el segundo De nuestro equipo Y el otro equipo tampoco Es que nos habíamos quedado Muy atrás Así que Perfecto por mi parte Vamos a ir a otra partidita Vamos a ver que tal ha estado Creo que no he muerto muchas veces Solo 6 Así que perfecto Asistencia nada más que 3 No me ha dado tiempo a hacer mucho más Porque la partidita ya está Un poquito empezada Pero no pasa nada No pasa nada cracks Vamos A la siguiente Ey que pasa mis cracks Estamos ahora En el lado de las plantas Y esta vez Pues vamos a elegir Evidentemente Al guisante Tóxico Uno de los personajes Que para mi Más rotos están del juego Y evidentemente Vamos a jugarlo Estamos jugando en el día Modo de noche Creo que era Sí modo de noche En colinas de De Dave ¿No? Chicos de la mansión de Dave Así que vamos a aprovecharlo Vamos a intentar jugarlo bien Vale Uh, 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 uh Vale Cúrame, cúrame crack Cúrame, 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 cúrame Le tiro por ahí al frijol Vale, el frijol se me ha quedado Un poquito atascado Una F para mí Para mí crack Una F No pasa nada No pasa nada No pasa nada Nos vamos un poquito hacia atrás Nos vamos un poquito hacia atrás Nos van a entrar Uff Uff Me ha dado de milagrito Vale, de milagrito De milagrito Ya están entrando por aquí Por la derecha Vamos a ir a echarle un ojo A esta peñita Que yo creo que le hace falta Un poquito de ayuda Vale Vale, esperad, esperad Vale, me he hecho tres kills En un momentito Vale, cuidado Wow, wow, wow ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Wow Me ha quitado bastante vida, eh Me ha quitado bastante vida Ojo que nos conquistas ya Están subiendo súper rápido ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa, cracks? ¿Dónde estaban mis panas? ¿Cuántos somos en el equipo? Somos menos No, no Qué injusticia Qué injusticia, tío Qué injusticia Vale, al fondo, al fondo De primeras Desde aquí podemos campear bastante bien Y sacar unas buenas rachitas, eh Ojito, mira Estoy flotando en el aire Soy un crack Soy un pana Vale Vamos al fondo Estoy viendo Mira, mira Por ahí, por ahí, por ahí Mira, lo sabía, eh Vale, recargamos un poco Tranquila, tranquila Pequeña Girasol Que voy a por ti Ahí está, ahí está, ahí está Yo no la iba a dejar, eh A ver si el cactus No, no la va a reanimar El cactus poderoso no la reanimar Lo abandona Pero ese no abandona su pana, eh Vale, cuidadito Un orster ahí arriba, eh No me lo puedo creer Que yo no le esté dando Pero él a mí sí Increíble Nada más que ha hecho un 93% Eh... Con un 93% de vida Quiero decir Lo he dejado Vamos, pequeño lanzadizante Vamos, 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 vamos Lo tóxico siempre hace daño Y a eso venimos Eh... ¿Por qué acaba de seguir volando ese, tú? ¿Por qué? ¿Qué acaba de pasar ahí? No sé por qué Ni siquiera le estoy dando De verdad, eh Espérate Esto se merece Una bombita por ahí Ja, ja Espérate, espérate Me acaba de hacer un par Perfecto Wow, 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 wow Está volando, tío Hoy están pasando cosas súper raras ¿Vale? Me he planeado grabar algo chachi Algo divertido Pero, tío Esto Esto se sale de todo, eh Wow, wow, wow Me ha esquivado muy bien, eh Me ha esquivado muy bien Ahí, ahí Espérate, espérate, espérate No puede atravesar ¡Uh! Acabo de reventar los puzones, tú Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a reventar A eso que hay No lo he dejado a nada de vida Ese no le tiene que dar mucho Vamos arriba Vamos, lo siento, chavales Lo siento Lo siento, lo siento Voy recargando un poquito Voy por aquí Izquierda, derecha Vale, la kill estaba asegurada por aquí conmigo Uy, 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 uy Hola, mis panas Cojan eso Cojan el frijol Oh, han huido, chavales Han huido Le ha dado tiempo a huir Pero destrozamos por lo menos una estación de curación Que al menos es algo y está bastante bien Si el científico quiere pelea Yo le voy a dar de la pelea de verdad Vale, vamos Tiramos por ahí un frijolazo Que se lo comen, se lo comen, se lo comen, se lo comen Dime que sí, dime que sí Vámonos, otra kill por ahí No muere, no muere Es invencible El comando ese es invencible El comando ese es invencible Vale, creo que me lo he cargado después al otro Pero el comando ese le he estado disparando continuamente Y es que es invencible Por cierto, ¿qué misión tengo yo? Misión derrota a zombies caracubos con frijoles Venga, sí, ¿qué más quieres? Cuidadito, eh, cuidadito Cuidadito por aquí el crack El crack nos quiere poner ya la estación aquí No puede ser Madre mía, cómo lo ha gozado Cómo lo ha gozado, cómo lo ha gozado Vale, cuidadito, eh, cuidadito que nos va a subir Aprovechemos que ha subido rápido este Vale, uff Me han disparado tanto el All-Star Como el soldado, tío Los dos a la vez Me la he buscado, me la he buscado un poquito Prometo que lo haré mejor La próxima Mmm, qué sexy Ala Eso es perder la cabeza por un lanzaguisante, chavales Es como se me va a la cabeza, ¿vale? Ojo allí Ojo allí Estoy parando al del fondo Pero ni siquiera sé si le estoy dando ¿Sabes qué es lo peor? Vale, se ha subido arriba Se ha subido arriba el pana, el crack, el mastodonte El macho men Ojo el frijol Ojo el frijol No se lo ven venir Vámonos Una kill por ahí No viene mal Vale, espera, espera No me esperan aquí No me esperan aquí No me esperan aquí Están todos aquí No me esperan, chicos No me esperan No me esperan Quieren pelea Quieren pelea Yo lo estoy dando Lo estoy dando Es que están muy ahí Están muy ahí todos Me van a reventar Cuidadito, cuidadito, cuidadito Que sigan intentando Que se sigan intentando Ojalá hubiera tenido un frijol Porque habría sido la mejor kill Que me he hecho en mi vida ¿Vale? Con el frijol Tú piénsalo Un montón de all-star Y de científicos ahí Apelotonados Y yo ahí en plan Voy a matar a los cracks Ojo Espera, espera, espera Espera, espera No, yo estoy disparando por disparar Vale, acaba de saltar Lo acabo de ver No muere Tú, no muere No muere No quiere morir Yo lo intento siempre, cracks Ojo, ojo Ojo, el frijol Ojo, el frijol ¡Pum! Vámonos No sé Mi frijol no ha funcionado Mi frijol no ha matado a nadie Mi frijol no ha matado a nadie No No, no, no Me indigno, chavales Estas cosas me indignan Vamos a adentrar fuerte Se acabó, ¿eh? Se acabó Vale, el frijolazo Lo dejamos por ahí Cuidado ahí Los científicos, ¿eh? Los científicos Lo he dejado muy tocado No mueren, tío Los científicos son invencibles, tío Yo no paro de ver 23, 24, 50, 82 Tres millones y medio Y es que no Es que no, es que no, es que no Vale, atentos, atentos, atentos Al fondo viene un soldadito Voy a colocar ya la artillería pesada Vale, me ha visto el orstar Me ha visto el orstar No, el científico estaba ahí El científico, como no Con su maldito destructor de lava, maldita sea Wow, 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 crack, crack, crack Relájate, relájate, relájate Relájate, relájate Que te vienen muy arriba, crack Vale, espérate, espérate Vámonos Para ti, crack, para ti, mi pana No, no lo he visto, no lo he visto Pero bueno, ha sido una buena kill Me lo acabo de llevar de calle Ese hombre, me lo acabo de llevar de calle Ha sufrido, ha sufrido un poquito Y eso hay que reconocerlo Y en los comentarios se reconoce también, eh, chavales Que menudo, 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 menudo Lo acabamos de hacer, por cierto, gente Estoy esperando todavía ese pedazo de like Que si no lo habéis dejado, dejarlo Y si no estáis suscritos, que os suscribáis, chavales Para el fondo, al fondo, oye, oye, oye Y este acoso, este acoso, oye, oye, tranquilo Déjame bajar, tío, déjame bajar Que me están reventando, déjame bajar Que me están reventando, tío Mira, me han dejado 20 de vida por su culpa Eres un huevón, eres un huevón Ese lanzaguisante, ese es un huevón Pero de los grandes Un boludo, eres un boludo, crack Me ha dejado que me muriera, eh Me ha dejado que me muriera Tranquilo, crack, que yo estoy aquí, mi pana Yo te reanimo Pim, 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 pim Ahí está, la buena técnica La buena técnica Hay que ir a por el orzan, eh Uy, uy, chu, 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 chu El orzan, el orzan es la clave Me ha dado Voy a morir, ¿no? El colmo de los colmos es morir Por esto, increíble Vale, tiramos esto Sé que está aquí Vámonos No Creo que no me he cargado a nadie con el otro Madre mía, oye, qué bonito con la hamburguesa arriba, tío Qué gracioso Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado Venga, vamos rápido Vamos rápido que nos conquistan cracks, chavales Mágicos Disfrútalo, uy, no pensaba que si fuera a morir Tan rápido, la verdad El capitán hamburguesa Vámonos, el capitán hamburguesa para su casa Aquí lo importante, chaval, no es matar No es que te maten, sino matar, eh Recordarlo Vale, estamos dando caña, no sé dónde está, pero yo lo estoy dando Qué es lo importante Aprovechemos el momentazo El momentazo, el momentazo, el momentazo Que viene el orstar, creo que no me ven Creo que me he puesto en una mala posición, también te lo digo El orstar, el orstar, el orstar entra El orstar entra y el orstar se lo va a comer todo Vale, buenísimo, cracks Buenísimo Vale, no estoy viendo de momento a nadie Yo estoy disparando allí Si le doy a alguien perfecto Nada, nada, nada Pues nada, chavales Amatamos un poquito, ¿vale? Vale, estoy probando nuevas técnicas para atacar, ¿vale? Que me viene muy bien No le doy, tío Ahora No, no, se me va, se me va Tranquilos, tranquilos, tranquilos Voy a dejar que entren, ¿vale? Voy a dejar que entren Voy a hacer como que no estoy Y cuando consiga entrar Lo que voy a hacer va a ser tirar esto de aquí Hola, crack Disfrútalo Ahí está, ahí está No se lo esperaban para nada Vuelvo a tener esto ya Vámonos 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 El orstar El orstar y su pateo Cuidado con el pateo del orstar Vamos, izquierda Reventarlo, reventarlo Ahí está, ahí está Ahí está Estos son mis panas Mis cracks Mis mastodontes Arriba Para, pa, pam Vale, me quedo sin nada No pasa nada, no pasa nada Hemos defendido bien, ¿eh? Hemos defendido muy bien No me queda mucha vida, chicos No me queda mucha vida Voy a ver si puedo curarme con esto un poquito Uf Voy a ver si me puedo seguir curando Ahí, ahí De al poco a lo poco Madre mía, tío Es que ese, ese, ese Maldito crack Vale, buenísima Bien, bien Arriba, arriba Vale, cuidadito No No me llevo ni asistencia, tío No me llevo ni asistencia Está arriba, tío Está arriba, ¿vale? Para que se lo pregunte Está bien arriba Vale Nos quitamos del medio Sí, bien Defendiendo aquí No puede dejarse No se puede dejar nadie, chavales Vale, no pasa nada Entramos Vale, bien Cuidadito Que no veo Vamos Aunque sean las últimas Casi lo conseguimos Casi derrotamos al Soldado hamburguesa Me gusta, chavales Llevarlo así Porque lleva la hamburguesa Pinchada en la cabeza Pero, oye Espero que lo estoy gozando Con la partidita Espero que lo estoy gozando Porque yo lo estoy gozando Increíblemente bien Y es que me lo paso muy gracioso Porque estoy haciendo el gili Todo el tiempo, ¿eh? Míralo, 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 míralo 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 ¿Ahora qué? Científico Cuidado ahí Cuidado ahí Vale, ni siquiera me han visto todavía Perfecto Seguramente sigan disparándose Vale Eliminadísimo Crack Bien, bien Eso es lo que se pretendía, ¿vale? Eliminarlo Voy a intentar no llamar mucho la atención Ni de los soldados Ni de los soldados, ¿vale? Vale Me ha visto, ¿eh? Me ha visto Me ha visto Tranquilo que me ha visto Yo sé que me ha visto Vale, fuérisima Perfecto Creo que están ahí intentando entrar Pero no lo consiguen aún Vale, espera, espera, espera Bien, perfectísimo Uf Hay que tener cuidado, ¿eh? Está un orstar por ahí Me estaba dando el orstar, ¿eh? No me preguntéis cómo Pero me estaba dando el orstar Así aprenderá el crack El pan, el mastodonte A no tocar en la moral ¡Ostras! El orstar llega desde allá, ¿eh? Se ha ido hasta allá Y llegaba, ¿eh? Pero nadie me estaba matando desde arriba Y la verdad es que voy bastante bien En cuanto a lo que es Escondiéndome Voy muy, muy, muy Muy sobrado No, no sé si van a conquistar Parece que sí Vale, no ha muerto No mueren, no mueren, chavales Tenemos que darnos prisa, ¿eh? ¿Esta gente sabe que desde arriba Le estoy disparando? Vale Creo que esta gente No sabe ni dónde estoy yo, ¿eh? Me temo que no lo saben Pero de verdad, ¿eh? Me temo que no lo saben De verdad No es que digas tú No, sí, sí Está ahí, está ahí Lo sé, lo sé Lo estoy viendo por todas partes No, es que no lo saben Vale Eh Pobres infelices Que no consiguen llegar Hasta aquí arriba, tú Vale, no pasa nada Van a subir, ¿eh? Van a subir Lo tengo bien claro y asumido De que no me falta mucho Para verlo subir por aquí Vamos a aprovechar la situación Y mira, por él Vale 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 Lo he matado Sí, lo he matado Increíble Soy un crack Soy un pana Me podéis llamar el crack Vale Sigo estando aquí infiltrado Y nadie me ve ¿O qué? Vamos a tirar el frijol No lo ha dado Vámonos Cuidado la explosión Uf Esa hay que reconocer Que me la he comido Vámonos Vámonos Ven, 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 ven Crack Ven, 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 ven Vámonos Crack Oh Lo he matado Lo he conseguido matar Increíble Increíble Lo acabo de conseguir matar Desde la tumba Ole Ay, 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 ay Qué mal va la cosa No quiero mirar el marcador Porque creo que lo vi bastante bien Y me lo estoy pasando genial Chavales En esta partida Ya lo sabéis Cuando pillo un personaje Que se manejar Aquí se vuelve loca la cosa Pero muy loca Muy loca Muy loca Ojito aquí Bueno, un personaje Que más o menos sé usar Y evidentemente Que esté chetado Si está chetado Ya lo tiene todo Ya lo tiene todo el personaje ¿Os habéis cargado todo? Sí, sois unos cracks Vale, vamos a curarnos un poquito A ver, cracks Panas Dejadme un segundito En teoría no me pueden dar Vale, han conseguido entrar Espérate Espérate Espérate, espérate Espérate Seguro que aparece alguno por abajo Eh... Me ha dado desde abajo Estando escondido detrás de la pared Eh... Algo me dice que este juego En algún momento No estaba bien diseñado Vale, sí que lo veo Sí que lo he visto Lo he visto, lo he visto Ven aquí, crack Te voy a dar más collejas ¡Pum! Ahí está Que admitas tu derrota Maldita sea Me va... Voy 2-6 con él No sé si voy perdiendo yo o él Pero creo que él me va ganando ¡Ja, ja! Maldita sea, tío No, no voy tan mal No voy tan mal Digo yo, no No voy a mirar el score Hasta el final, ¿vale? Cuántas kills me habré hecho Pero yo creo que en esta partida La verdad La estoy haciendo Fantásticamente Bien, francamente Bien, lo veía y no Francamente Porque soy Frankie Hop Entramos fuerte Le tiramos un frijol por ahí Si cuela Y suena la campana Suena la campana Están arriba Están arriba Escondidos los dos Están haciendo cosas pervesas Cuidado a la izquierda Cuidado a la derecha Vamos Vale Espérate, espérate, espérate El orza, el orza Detrás ¿Qué hace ese orza ahí? No sé cómo se ha colado Pero se ha colado, chavales Se ha colado Estamos ahí Ojo ¿Nos mata? No nos mata de milagrito No nos mata de milagrito Repito No nos mata de milagrito Hay que aguantar un poco Hay que aguantar un poco Chicos Que recuperemos la vida Vale, vale, vale Espérate, espérate, espérate Que aparezca Van a aparecer Estoy seguro que aparecen ¡Vámonos! La primera kill por aquí Escondido haciendo el sucio No podemos Todavía no entran Todavía no entran Vale Ahí hay uno No me he esperado aquí El crack El pana El mastodonte Necesito tu curación Necesito tu curación ¡Cúrame! ¡Cúrame! Vale, bien, 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 bien Menos mal Menos mal que me ha hecho Un poquito de caso Vale El soldado este Garrafón Fuera también Perfecto No han puesto Ninguna bomba todavía Chavales Podemos hacer un perfect Al final Por favor No cantemos victoria Que aunque lleguemos cuatro Nos pueden hacer el lío Se nos puede complicar la cosa Vámonos 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 Ingeniero ahí Ingeniero ahí Ingeniero ahí Voy a poner esto No Lo he dejado Seguramente A poca bebida A todos Menos al ingeniero Al ingeniero Iba a decir Al soldado hamburguesa Ponemos una de estas Por ahí Otra por aquí Le reventamos Izquierda a derecha Vamos, vamos Cracks Vamos Que no ponga ni una Que no, que no Que esta es nuestra victoria En el día de hoy Épica victoria Claro que sí Claro que sí Claro que sí Épico Ahí va a hacer el despegue Nuestro querido Pepinillo gigante O pepino O lo que sea Se nos va Se nos va Y épicamente Hemos conseguido ganar Vale chicos Al límite Vale Hemos defendido un jardín Nada más 200 moneditas Ciento No sé 14.000 14.000 moneditas Vamos a ver que han estado Vamos a ver si nos ha llevado Alguna cosita Y parece que no 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 Tío He hecho 39 kills Nada más Pero no está nada mal Vale Suele ser una buena partida 39 kills El otro era nivel 3-1-3 Lo tiene todo desbloqueado Es normal que haya hecho más kills Que yo Pero para ser una partida Que yo no lo tengo todo desbloqueado Me ha parecido bastante buena La situación Así que Vamos a abrir Sobrecito Ya el doctor Y a ver que nos entrega Por ahí Que tenemos Que tenemos Que tenemos Que tenemos Oh personaje químico Y casi tenemos desbloqueado Estos dos pequeñines Bueno sobre todo a este Al señor retrieteo Como se diga Pero no está nada mal chicos 39 kills 18 veces es muerto 17 asistencias Yo creo que está bastante bien No me he llevado lo mejor Pero Espero que hayáis disfrutado el vídeo Ya sabéis Pasadse por la descripción Por la red de las redes sociales Seguidme En discord Dadle a suscribirse Si no estáis suscritos Dadle a like Y nos vemos En la próxima Adiós